Relatos enviados por el maestro Francisco Carrillo Gómez Esta experiencia la vivió una vecina la semana pasada Estaba en su casa lavando la ropa cuando recibió una llamada donde le informaban que su esposo había tenido un accidente y estaba hospitalizado Al salir de su casa se encuentra en la calle con una mujer joven Quien la detiene y le dice que no se preocupe, que todo va a estar bien Ella por la preocupación no le estaba poniendo atención a la señora Hasta que esta persona le volvió a repetir que todo iba a estar bien La tomó del brazo, la persinó y la bendijo Diciéndole que a las personas buenas Dios las ayuda Al llegar al hospital vio que su esposo estaba estable en recuperación de una caída Al día siguiente lo dan de alta El señor le dice que lo atendió una religiosa muy amable Y le pidió que nunca dudara de su fe Lo que motivó al señor a pasar por una pequeña capilla que estaba a una cuadra del hospital para dar gracias Al entrar dieron las gracias como lo habían dicho Y realizaron una oración por los voluntarios que trabajan en los hospitales Y al observar a los santos los dos se quedaron fríos Porque en un cuadro estaba una beata que era igual a la mujer que ambos vieron Esta experiencia ocurrió en las inmediaciones de dirección general del DIF nacional Era sábado por la tarde cuando uno de los policías observaba a un niño caminando solo por la calle Ante el temor que fuera atropellado Se dirigió a donde estaba para tomarlo de la mano Pero al agarrar al niño Siente a este muy frío Lo que lo atribuyó al clima En ese momento se comunica por radio con su superior para reportar la incidencia Y saber si alguien de servicios a la infancia se encontraba todavía Repentinamente ella no siente la mano del niño Voltea y ya no lo ve Pensando que se había soltado comenzó a caminar por la zona para buscarlo Al pasar por una instalación de la institución Le pregunta a su compañero si había visto un niño Este policía ya tiene bastante tiempo en el DIF Quien le dice que lo deje de buscar porque no lo encontrará Le comenta que en esa zona se aparece un niño o una niña Y las personas que lo llevan con algún vigilante o módulo de seguridad Llegan solos Pero con uno de sus brazos en posición Como si llevaran de la mano a un niño Esta experiencia la vivió una compañera de intendencia Esta compañera ya ha compartido otras vivencias Se encontraba en uno de los almacenes realizando la limpieza del piso Aprovechando que los trabajadores habían salido a comer Estaba trapeando la recepción del almacén Cuando en eso vio pasar a un señor como de 60 años Volteó a decirle que tuviera cuidado que el piso estaba mojado El señor pasó al área de estantes y se detuvo frente a uno Ella siguió trapeando Después le habló a uno de los policías para que la acompañara al área de estantes Estaban en un pasillo cuando por radio le hablan al vigilante para preguntarle si tardaría todavía Ella respondió que si tardarían algo Al terminar se dirigen a la caseta de vigilancia para registrar su salida Les comenta que todavía había un trabajador adentro Que ella lo había visto cuando estaba trapeando la recepción El policía se había quedado en la entrada Le dijo que ella era la última persona que había sido registrada Hablan por radio y llegan otros tres policías Y se van a revisar Regresan y no habían encontrado a nadie Le hablan al encargado del almacén para saber si alguien se había regresado o entrado En eso regresa el encargado y les dice que no Que sus compañeros estaban apoyando a descargar un tráiler Al comentarle la persona de intendencia lo describe Y el encargado del almacén le responde Que se trata del anterior encargado Que en ocasiones se aparece Al escuchar esto La persona de intendencia Se retiró Esta experiencia la compartió uno de los choferes Un día le pidieron si podía cubrir a un compañero que había faltado Él se desempeña como chofer de camión de carga En esa ocasión debía llevar una unidad de transporte de personal tipo urban O las famosas combis Para transportar a un equipo de dirección jurídica A unos centros de justicia Regresar a una dirección general alrededor de las 6 de la tarde Dejando a todos los ocupantes en dirección jurídica Que se encuentra sobre la avenida Zapata o Eje 7 Sur Él se dirige hacia uno de los encierros para dejar el vehículo Al espejear para cruzar una calle Ve por uno de los espejos laterales Que había una persona a bordo Al voltear hacia atrás no vio a nadie Se bajó para revisar la unidad la cual estaba vacía Llega al estacionamiento y al momento de aparcar la unidad Al ver por el espejo retrovisor Volvió a ver a la persona a bordo Que la describe como una señora de 45 a 50 años Volvió a revisar la unidad y no encontró a nadie Fue con los policías de la entrada para reportarles el hecho Y preguntarles si no habían visto a nadie a bordo Ellos le respondieron que no Si hubieran visto a alguien a bordo La habrían bajado Ya que los encierros son de acceso restringido Llamaron a otros policías y revisaron la unidad y todo el estacionamiento Al día siguiente le contó a varios compañeros lo que le sucedió Los choferes de personal le preguntaron que qué unidad fue la que manejó Debido a que existe una combi donde se aparece una mujer Y que esta era una trabajadora del DIF Que falleció a bordo a causa de un paro cardíaco Se dice que como no llegaba una ambulancia En esa unidad la llevaron al hospital Y al llegar ya había fallecido Esa persona ocasionalmente la observan a bordo de la unidad Cuando está estacionada o cuando lleva personal La ven sentada como una pasajera más Los choferes de personal ya no se asustan Porque refieren que se ve como una persona normal Y nunca ha hecho algo extraño Incluso cuando les toca esa unidad Siempre le dedican una oración Me metí con el hombre equivocado Cuando conocí a Oscar mi mundo cambió en todos los sentidos Siendo mi primer amor lo veía como un hombre perfecto Siempre preocupado de mí, inteligente y guapo A pesar de ser un hombre ya mayor En ese entonces yo tenía 19 años y el casi 40 Producto de esta diferencia Él me propuso llevar nuestra relación en secreto A lo que acepté Pues yo tampoco quería que me juzgaran Por salir con una persona que me doblaba la edad Todo era perfecto Me arrancaba de casa en las noches para reunirme con él Él siempre tan detallista Jamás aparecía sin un regalo Lo que coleccionaba era una pequeña cajita de madera Me sentía tan feliz ya que no quería conocer a ningún otro hombre Y los chicos de mi edad me parecían tan niños Que decidí que Oscar sería mi único hombre Al pasar los meses las cosas fueron cambiando Ya no nos veíamos tan seguido Él estaba más distante y siempre tenía alguna excusa para aplazar nuestros encuentros Pensé que solo me había utilizado y que cuando obtuvo lo que quería había perdido el interés en mí Esto me llevó a seguirlo Necesitaba averiguar qué pasaba con él No me resignaba a la idea de haber sido alguna aventura en su vida Fue ahí que descubrí su secreto No era el hombre que decía ser No era libre Tenía una esposa y unos hijos Al enterarme de esto la ira se acrecentó en mí Y sin pensar lo encaré frente a su familia Él no reaccionó, su mujer tampoco Solo me miraba con una expresión que no pude descifrar Dos niños solo me veían asombrados Por lo cual la mamá los llevó a su habitación Mientras Oscar me sacaba de su casa Me quedé sola afuera llorando Al momento salió su esposa Niña vete a tu casa No sabes dónde te estás metiendo Por tu bien te advierto que no vuelvas a molestarnos Diciendo esto con un tono de impotencia Se dio la vuelta y se fue Debí haberla escuchado Si lo hubiese hecho Tal vez no estaría aquí El dolor y la decepción me nublaron la razón Caminé hasta mi casa pensando en miles de venganzas Que podría hacer en contra de Oscar Al llegar la desesperación me impedía dormir Le mandé un mensaje pidiéndole que deje a su familia por mí Pero no obtuve respuesta de ese mensaje y de ningún otro Cada día le mandaba a uno al despertar y antes de dormir Pero jamás contestó Los pequeños momentos que lograba dormir soñaba con él Que me llamaba y me pedía ayuda Esto me nublaba la razón No lo pensé más y me dirigí a su casa nuevamente Al llegar me enteré que estaba muy enfermo Postrado en cama con una extraña enfermedad De la cual ningún médico encontraba la razón de su padecimiento La mujer me dejó entrar para que lo viera Situación que me pareció bastante extraña Pero en ese momento no quise cuestionar nada Necesitaba verlo Él no podía hablar Solo me miraba y al parecer no me reconocía Salí llorando de su habitación y la mujer me dijo un leve susurro Ahora será tu turno En ese momento no entendía a qué se refería Y la verdad no me importaba Mi corazón estaba destrozado como para prestarle atención a aquella mujer Esto me dejó devastada Caí en una depresión y poco a poco comencé a enfermar Ya no podía levantarme de la cama Mis padres me llevaron a muchos médicos sin dar con mi enfermedad Decían que podía hacer algo psicológico Pues en mis exámenes no encontraba ninguna anomalía Así me fui apagando Perdí la vista Vivía en una total oscuridad Después vinieron mis problemas de audición Hasta quedar completamente sorda La vida para mí ya no valía nada Solo quería desaparecer Mi único consuelo era poder dormir Pues solo en mis sueños era libre de mi cuerpo Podía ver, escuchar y caminar Después de un tiempo comencé a oír voces Y ver imágenes en mi mente Pero a la única persona que veía Era la mujer de Oscar Me mostraba un altar En donde estaban las cartas y los pequeños obsequios Que le había regalado Junto con una prenda interior Que se llevó como el recuerdo de nuestra primera vez juntos Ella hablaba en mi mente y me decía Te metiste con la familia equivocada Y pagarás caro tu osadía Aquella mujer era muy peligrosa Venía de una larga estirpe de mujeres gitanas De gran poder en la magia oscura Sabía que no había escapatoria Había visto mi final Me mostraba mi caja de madera En los cuales tenía los recuerdos de Oscar Ella me decía que pasaría a ser parte de esos recuerdos en aquella caja Hace un par de días mis pulsaciones bajaron tanto Que decían que no había indicios de actividad cerebral Ni de vida Así fue que me declararon muerta Y me pusieron en mi propia caja de madera Enterrándome viva Ahora estoy aquí Sintiendo el peor miedo que alguien pueda imaginar Sintiendo el frío y extrañas presencias junto a mí Tratando de tocarme Estoy desesperada Solo quiero arrancarme de este cuerpo Espero con ansias mi muerte La cual se ha demorado en llegar Escucho la voz de aquella mujer Quien me dice que mi peor error Fue haber puesto mis ojos en su marido Y haber escuchado sus falsas palabras Las cuales me costaron muy caro Teniendo que pagar con mi vida Ya no me quedan fuerzas, lágrimas ni voz para seguir gritando Creo que por fin la muerte Se ha apiadado de mí Sé que cometí un gran error Pido perdón Pero creo que el castigo fue demasiado Ahora entiendo que un amor de un hombre infiel Puede acabar con una persona Hasta que solo pase a ser un recuerdo En una caja de madera Pintura Pintura Gracias.